En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. La resolución que emitió en el día de ayer el Consejo Nacional de la Seguridad Social con relación a la regulación del trabajo doméstico, específicamente para la creación del régimen contributivo subsidiado. Señores, definitivamente es también el cumplimiento de una meta o una propuesta que desde hace mucho tiempo está en la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana, la 8701, que es crear un régimen contributivo subsidiado, y voy a detallar lo que plantea la ley, que protegerá a los profesionales técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedios iguales o superiores a un salario mínimo nacional con aportes del trabajador, un subsidio estatal para cumplir la falta del empleador. Es decir, la resolución que emitió ayer el Ministerio de Trabajo con relación al piloto, porque es un proyecto piloto, para ingresar, para tener a las personas trabajadoras domésticas en la seguridad social, es una resolución que no solamente va a beneficiar a ese sector, sino también da paso y abre la oportunidad para los trabajadores independientes y por cuenta propia que en República Dominicana, que no habían podido cotizar en la seguridad social, en algunos casos, porque no tienen el Senasa, algunos casos no podían aplicar al Senasa subsidiado, porque su condición económica y el trabajo que les ejercían no les permitía entrar en la categoría de las personas en condición de vulnerabilidad o de pobreza para entrar al recibir el subsidio del Estado para el tema de la seguridad social. Y otra, que no entraban en el contributivo porque no eran empleados privados a través de una compañía formal, es decir, que tenían que contribuir como es el sistema ordinario. En este caso, ahora se va a crear, es un proyecto piloto que tendrá muchísimas novedades y lo bueno de este caso es que va a permitir no solo a las trabajadoras domésticas poder cotizar en el sistema dominicano de seguridad social, que en este caso es un sistema mixto, es decir, la combinación de lo que nosotros conocemos como seguro privado y el seguro público. La diferencia en este caso es que el Estado va a subsidiar una parte de ese recurso y de acuerdo a la resolución para el trabajo doméstico, independientemente de la cantidad que se le pague a la trabajadora, es decir, que usted tenga una persona que gane 10 mil pesos o una persona que usted le está pagando hasta 25 mil pesos, por decir así, en trabajo doméstico, la tarifa es la misma, es fija para el tema del ingreso a la seguridad social y la resolución dice que los fondos para este caso se aplica, independientemente del salario que debenga el trabajador, 859 pesos para financiar las prestadoras de la seguridad social descritas en el artículo 15 de la resolución. Este monto entonces va a desglosarse de la siguiente manera, 571 pesos a cargo del empleador, 28 pesos a cargo del trabajador y 259 pesos a cargo del Estado. Es decir, en ese sistema va a haber una combinación de fondos para poder cumplir la cápita. Ustedes saben que para usted estar en el sistema de seguridad social, usted cotiza, el empleador tiene un porcentaje, el trabajador uno, y en este caso ahora el Estado también va a subsidiar para poder crear lo que todos conocemos como el sistema contributivo subsidiado, que le permitirá al empleado tener cobertura tanto en el servicio público como en el servicio privado. Y en este caso también se desglosa la manera en que va a estar la cobertura del servicio de salud, que me parece interesantísimo. Tienen derecho al seguro familiar de salud, tienen derecho al subsidio de maternidad y lactancia, en el caso de las mujeres que trabajan, tienen derecho al pago de salario cuando estén de licencia post-maternidad, tienen derecho a que se le mantenga el salario cuando tenga un seguro de riesgo laboral, es decir, que haya una situación de accidente laboral, porque también hay unos aportes para la CISAR-RIL, tiene el derecho del seguro de discapacidad y sobrevivencia, el seguro de riesgo de salud, como ya lo dijimos, que puede ir a las prestadoras de servicio, tienen también asistencia odontológica, pueden tener acceso a prótesis, a anteojos, a aparatos ortopédicos, y a su recuperación, es decir, que con todo eso se va a crear, vamos a un poco allanarlo, que los mismos derechos que en mi caso, que soy una empleada privada, a la hora de que tenga un accidente, que tenga una licencia post-parto, que me toquen las vacaciones, porque también hay que cotizar para las vacaciones, esos recursos que a veces nosotros creemos que quien lo paga es la empresa a la cual estamos afiliada, efectivamente quien lo paga es la seguridad social, y con tener y con crear ese régimen de seguridad social, para las trabajadoras domésticas, con ese dinero, que mensualmente se va a ir aportando, al sistema dominicano de seguridad social, entonces se van a cubrir todas esas necesidades, es decir, para el tema de ir al médico, cuando tengan que ir al médico, y aquí la resolución establece que tienen acceso a los servicios, tanto público como privado, es decir, que va a haber una combinación de los dos sistemas, eso claramente tiene que ahora, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, comenzar a establecer los reglamentos, y todo lo que ahí implica, para poder poner en funcionamiento el sistema contributivo subsidiado, pero que es señores, esto es una ganancia para todos, porque esta es una brecha, que no solamente está para las trabajadoras domésticas, sino también va a beneficiar a los trabajadores independientes, y por cuenta propia, que van a poder cotizar en el sistema dominicano de seguridad social, que muchos trabajadores independientes, tienen o adquieren un seguro privado, pero no tienen la garantía de una pensión, y en este caso también se garantiza la pensión, a las trabajadoras domésticas, y en un futuro, cuando ya esta resolución, dependiendo cómo se aplique este piloto, pues también dará la garantía, de que un trabajador por cuenta propia, un trabajador independiente, pueda también tener derecho, a una pensión en República Dominicana, que es un problema, que lo vemos constantemente, la gente que no trabaja, le pide, o que trabaja, pero que no cotiza a la hora de retirarse, entonces no tiene una pensión, y luego el Estado tiene que hacerse cargo, en este caso, las personas van a poder tener esa oportunidad, y las trabajadoras domésticas, también se establece un régimen, de una cantidad de edad, a partir de la cual, con cinco años de cotización, si tienen más de 50 años, van a tener derecho a una pensión, si tienen menos de 50 años, tienen que cotizar 10 años, para tener derecho a una pensión, es decir, que esto es una resolución importante, y tiene beneficios, que trascienden de hecho, a las trabajadoras domésticas, porque iría también en beneficio, de los trabajadores independientes, y por cuenta propia, y a subsanar un tema, que tenemos en República Dominicana, que es la pensión, que muchas personas, por no cotizar, en el sistema dominicano, de seguridad social, a la hora de ya no tener, una vida activa, laboral, o no tener un trabajo independiente, pues tienen que depender, directamente del Estado, probablemente no sea mucho, lo que la gente vaya a tener, porque dependerá del salario, pero va a ser definitivamente, una entrada, que por lo menos le va a funcionar, para los medicamentos básicos, y es algo, a lo que nosotros aspiramos, a que se regule, y se mantenga en el tiempo, es decir, que esta resolución, con relación, al sistema contributivo subsidiado, es importante, y abre la puerta, para que los trabajadores independientes, y por cuenta propia, también comiencen a cotizar, en el sistema dominicano, de seguridad social, que es un paso de avance, al que todos, tenemos que aplaudir, y velar, que en el Consejo de la Seguridad Social, entonces se establezcan, las reglas claras, siempre en beneficio, de los afiliados, Fernando, Distrito Informativo,